Hola, les dije hace rato que me iba a conectar en live, nomás que me estoy peinando, todavía estoy aquí en San Antonio, en Texas, nomás que me estoy terminando de alistar. Les quería preguntar algo, bueno, ¿sabes qué? Antes de la ceja me voy a mejor hacer el cabello. No sé si les platiqué que hace rato, hace como cuatro días, fui a hacerme el pelo, ¿verdad? Y haz de cuenta que yo quería que fuera como un poquito más claro y le dije a la muchacha, a Ably, que lo quería un poquito más claro, pero para que no me tuviera que maltratar mi cabello, me puso extensiones de este color. Pero estoy pensando, no sé, estoy pensando que se ven muy, muy güeras. ¿Creen que se ven güeras o...? No sé. Siento como que no... como que están muy, muy güeras para mí, de aquí de abajo. A ver, pónganme... ¡Ay, güera! Pónganme algo... ¡Ay! Está apagada, mamá. ¡Qué pedo! Está apagada. Entonces... Está apagada. Eh... No habrá una cima. Ok, entonces... Siento como que está muy, muy... No sé, como... Sí me encanta, me encantó como me lo dejó, pero siento como que un poquito más cobre se vería mejor. ¿Qué piensan? A ver, es que pónganme una mona... Si se me ve mejor así como de este color o...